... Cerramos el día 1A de este CNP Internacional Barna... ...en Bulgaria y estamos con el Chief Leader... ...tiene un nombre muy raro para vivir en Bulgaria... ...se llama Ivanov... ...buenas noches ante todo... ...qué tal, cuéntanos un poco tu impresión de este día... ...cerrar la bolsa con 430.000... ...que está muy, pero que muy bien... ...buenas noches, bueno, el torneo me parece muy bueno... ...la estructura muy buena... ...y los jugadores también, la estamos pasando bien... ...todo bien, buen rollo. Muy bien, estamos hablando de que el ambiente... ...a pesar de que hoy la mitad casi del field... ...os los jugadores eran casi mitad españoles... ...mitad locales, pero bueno, ha fluido el buen ambiente... ...además tú hablas bien español... ...con lo que entendías con todos. Sí, sí, bueno, eso sí, que vivió muchos años en España... ...y aprendió a jugar póker en España... ...y bueno, hace ocho años... ...y el ambiente está muy bien... ...como lo entiendo casi todos... ...y la estamos pasando bien. Muy bien, además has tenido la posibilidad de eliminar... ...al jugador que teníamos hoy de Bonti... ...a Álvaro Madrino Nadal Drácula... ...eso, como ya sabes, te da la posibilidad... ...de viajar a Madrid ahora... ...para jugar la final del circuito en España... ...del circuito español... ...es además la máster final de todos los jugadores... ...que tienen el killer o el matador... ...como podamos llamarlo. ¿Planeando ya el viaje a Madrid? Claro, claro, de todas maneras vamos a estar ahí... ...y la vamos a pasar bien. Nos vemos el día 2, sábado... ...a las 2 de la tarde, por aquí de nuevo... ...esperemos que el día 2 te vaya igual de bien... ...o mejor que este... ...muchas gracias por estar con nosotros... ...y a seguir, ¿no? Nos vemos aquí y en Madrid seguro. Muchas gracias a ustedes, nos vemos. Gracias.